Hace tiempo que paso la historia de la ingrata y coqueta Senaida Por un rato que se quedó sola, ya le dio por usar minifalda Este pobre dejó a su mujer, al momento salió caminando Para cuando llegó a San Antonio, la paloma ya andaba volando La paloma volaba y volaba, muy buen tiempo se andaba pasando Le cortaron las alas muy pronto, ahorita ya se anda divorciando Se regresa este pobre a su casa, a reunirse con su mariposa Con la suerte que tiene barrada, pues también le volaron su esposa El que dejó la nota en la mesa, fue un amigo llamado Ramiro Donde le está diciendo abarrada, no te arrimes ya tiene marido